¿Cómo estamos muchachos? Le habla Pancho Reu. Quería aprovechar la instancia y mandarle un tremendo saludo a los amigos de la página A Recuperar Chile que están dando la pelea ahí para que podamos ganar este día 17 de diciembre. Me pidieron que analizar un poquito lo que son estas teorías que están dando vueltas de que el Partido Comunista, sí, Lautaro Carmoni y compañía, estarían utilizando psicología inversa para que efectivamente el texto constitucional se apruebe y ellos llaman a votar en contra para que los chilenos pensemos que el Partido Comunista estaba llamando a votar en contra pero realmente ellos quieren que gane el a favor. Muchachos, ellos quieren que gane el en contra. Ellos quieren su constitución con sus términos, con sus ideas. Ellos quieren el mamarracho del 4 de septiembre. Ellos quieren una asamblea constituyente. Y lo han dicho sus principales líderes, muchachos. Si no seamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Carol Cariola. Habrá que pensar con tiempo en un nuevo proceso que el pueblo determinará desde la movilización en las calles. Carol Cariola, diputada, mano derecha de Gabriel Boric. Marcos Barraza, el convencional emblemático en el proceso anterior. Hoy día en la Municipalidad de Santiago Centro con el Cicassler. No se puede cerrar como una opción de futuro tener una nueva constitución legítima de origen y de contenido. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Mandato por nueva constitución queda pendiente si gana la Encontra. Y no se resuelve con reformas, muchachos. No están aplicando psicología inversa. Ellos quieren que gane la Encontra porque quieren su constitución con sus términos, con su refundación, con su revolución. El 17 de diciembre a votar a favor. Que el octubrismo termine en diciembre. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.